Buenos días, nos encontramos con las regidoras Claudia Chávez Sofía Peralta Valeria Tintos Pues este gran evento, un desayuno con causa, ¿qué nos pudieran decir de este evento? Bueno, yo pienso que este tipo de eventos son muy positivos porque ayudamos a causas muy importantes como lo es el cáncer infantil Creo que son eventos muy bonitos que se deberían hacer con más frecuencia y en el que se nota la solidaridad de todas las personas Y creo que se deben de seguir haciendo y debemos de seguir uniéndonos para poder seguir apoyando más causas como esta La verdad yo me siento muy contenta por este gran equipo que tiene a su cabeza el presidente Alejandro y la directora Liz La verdad muy contentos porque nos involucran a todos y que más que nada para un bien común que es el ayudar a los niños con cáncer Y ayudar en el diagnóstico de los niños de Villa de Álvarez Igual que mi compañera Sofi, esperamos y vamos a hacer todo lo posible para hacer eventos así con causa para ayudar a los niños y niñas de Villa de Álvarez Pues es evidente que la prioridad de la presidenta son los niños y niñas de Villa de Álvarez La situación que tienen las personas con cáncer pues es muy difícil a nivel nacional Necesitamos más gente que ayude, que se solidarice Si bien el gobierno federal no ha podido hacerlo nosotros podemos centrarle por todo Y pues agradecer a la directora del BIF y también al presidente por ese tipo de acciones Porque la verdad no cualquiera se anima pero pues aquí estamos haciendo frente y ayudando Ese es un primer paso Así es Veremos más acciones Claro que sí Claro que sí Algún mensaje que nos quieran compartir Pues nada más invitar a la gente que cuando vea que estamos haciendo este tipo de acciones Indicándonos a los desayunos Pues nos ayuden con un poquito de aportación de su parte Ojalá y podamos llegar a más gente y hacer más eventos Muchísimas gracias por los que se ayudaron Y los que no, pues hay que integrarse Yo de igual forma que mi compañera Claudia creo que es importante que todos apoyemos a este tipo de causas tan nobles Creo que es muy importante que cuando se anuncien este tipo de eventos o de programas que en ocasiones saca el BIF Todos nos unamos a participar porque obviamente entre más participemos más logramos hacer Y como dice mi compañera Valeria pues es parte de las actividades de la presidenta Como lo es esta es apoyar a todas las causas nobles como lo son los niños con cáncer Este y pues nada simplemente agradecer a todos los que apoyaron Y invitar a los que no han apoyado aún a que se unan en todas las actividades que se sigan realizando No pues primero que nada muchas gracias a los que estuvieron aquí Invitarlos igual que mis compañeras a que se sumen a todas las actividades que trae la presidenta Y todos los integrantes del ayuntamiento Igual invitarlos a sumarse al voluntariado del BIF La verdad que necesitamos muchas manos y todo es indispensable La verdad si quieren y gustan apoyarnos aquí en el BIF están con las puertas abiertas Y también con nosotros Muchísimas gracias por ayudarnos a estar aquí presentes a los medios de comunicación Y invitarlos a que sigan con nosotros Muchas gracias Gracias Gracias